Día Mundial contra la ELA Creo que no sería justo empezar este relato de otra manera. En un día tan señalado para quienes la padecemos como este, desde la comunidad de la ELA debemos dar las gracias a todos los medios de comunicación que hoy resaltan nuestro día como noticia. Día de gratitud también para todas las instituciones que iluminan de verde algunas de sus fachadas como apoyo y visibilidad a nuestra causa. Las personas enfermas de ELA tenemos que dar las gracias también a nuestra asociación, técnico, presidente y a todo el equipo de junta directiva. También a nuestro voluntariado, que de forma altruista nos dedican su tiempo y sus esfuerzos. A nuestras amistades y conocidos, que nos apoyan en cada evento que organizamos para que estos sean un éxito. No debemos tampoco olvidarnos de quien nos cuidan, que a veces hipotecan su vida para hacer la nuestra un poquito más llevadera. A todos y a todas, muchísimas gracias. Me siento hoy verdaderamente afortunado al poder hacer de portavoz de todos mis compañeros de ELA y digo afortunado, sí. Y con esto no se me ha ido la olla. Pues muchas de las que la padecen hoy ya no tienen la capacidad para poder hablar, tragar, respirar, por sus propios medios. Incluso a otros, muchos, la ELA le arrebató la vida. Y se lo hizo cuando todavía estaban en edad de disfrutar de ella. Para todos y para todas, hoy va nuestro recuerdo. Hoy más que nunca me encuentro sumergido en un mar de dudas. Estamos en un mundo donde la carrera por explorar el espacio nos lleva, por ejemplo, a planificar las ciudades del futuro en Marte. Cuando todavía no tenemos asumido el 5G, estamos pensando ya en el siguiente. Además, sin tener claro nuestro presente, planificamos a nuestra descendencia su futuro para los años 2050. Como decía antes, las dudas me embargan. Ya no sé si mi mente es de vía estrecha y no alcanza a comprender tanta barbaridad. A veces hasta dudo también si mis condiciones cognitivas se hayan visto alteradas por motivo de esta enfermedad. En la ELA hago poco frecuente. Ni siquiera el COVID nos ha hecho parar, hacer un alto en el camino y reflexionar. Yo me pregunto, ¿será el ser humano el único animal capaz de tropezar muchas veces con la misma piedra? Ahora, en verdad, no alcanzo a comprender el por qué nos salimos de nuestro planeta teniendo aquí en la Tierra tanto desaguisado, tanto por descubrir. Llevamos 150 años sabiendo que la ELA existe, sin que hasta el momento se le haya puesto remedio, ni tan siquiera algo que frene o ralentice su avance. No vamos a entrar en recalcar su crueldad y ahora que contamos con algo, cuanto menos prometedor, que alivie nuestra esperanza, nos tropezamos con las agencias reguladoras del medicamento. Por favor, señores de la FDA y EMA, parece ser que en este momento no están ustedes cumpliendo con su cometido. no están respondiendo al fin para el cual se crearon, que era velar por la salud y la seguridad de los pacientes. En este momento nos estamos muriendo y no debemos perder el tiempo en esperar su veredicto. Somos conscientes que no hay ningún medicamento con riesgo cero. Todo eso lo asumimos. Pero no tenemos nada que perder. Quizá si actuamos pronto mucho que ganar. Pedimos la valoración acelerada de estos medicamentos y ni siquiera eso se nos concede. Parece importarle poco a nuestras vidas. Nos sentimos discriminados bien reciente está lo de las vacunas del COVID-19 y ahí sí se actuó con celeridad. Señores de las agencias, no queremos pagar, no queremos llegar a pensar que se actúa con imparcialidad. No queremos pensar que estas instituciones no cumplan con su cometido y que necesitan una adaptación a los tiempos actuales. Hacemos desde aquí un llamamiento a nuestra clase política y gobernante para que se haga un mejor uso de nuestros impuestos. Se destine más dinero a investigación y con ello a salvar vidas. Exigimos la puesta en funcionamiento de las unidades de ELA que en algunas provincias todavía no funcionan. Este llamamiento lo hago desde mi humilde forma de pensar y creo que no es fruto de un arrebato repentino de un enfermo con delirios pues creo que este pensamiento es compartido por la totalidad de los pacientes de cualquier dolencia. Creo que como yo nos vemos cómo se va escapando nuestra vida sin que se aporte nada para ello. Somos testigos diariamente de una situación creo que injusta cuando desde los propios hospitales y centros sanitarios se nos invita a que seamos nosotros los propios pacientes los que lideremos estos cambios tan deseados. En materia de investigación y en el trato para nuestra enfermedad. Por todo ello no escatimaremos en esfuerzos para ponérselo difícil a esta cruel enfermedad. El 21 de junio de 2021. El 21 de junio de la enfermedad. El 21 de junio de la enfermedad.